Hola chicos, hoy me he visto obligado a dejar todo para hacer este vídeo apresuradamente por lo que está ocurriendo estos días y especialmente hoy. Así que mientras Teddy se echa una siestecita os voy a explicar lo que ha pasado, ¿ok? Bueno pues... Ayer jueves amaneció completamente nublado, encapotado, con nubes grises, sensación de lluvia, de humedad e incluso algunas gotas de agua que nos cayeron encima estando fuera, en el exterior, ¿no? A las tres y media de la tarde me di cuenta que el sol estaba brillando y cuando miré para arriba me encontré el cielo completamente despejado y rastros de ingeniería. Fueron bastante rápidos y en apenas media hora consiguieron despejar toda la zona de nubes. Grabé un vídeo rápido y lo subí a la red social para mis amigos pero no para youtube. Bueno pues esta mañana volvió a entrar otra tormenta pero esta vez mucho más grande. El cielo amaneció completamente encapotado con nubes grises oscuras por todas partes con gotitas de agua esporádicas y hoy sí estuve pendiente y efectivamente a las 12 del mediodía un poco más temprano arrancó todo este espectáculo. En este vídeo que grabé un poco tarde porque no pensé que comenzarían tan pronto aún se ve un poco de ese cielo nuboso que había por la mañana y yo calculo que ya llevaban por lo menos una hora interviniendo o algo más. Se ven ya las primeras estelas químicas de gran apertura disolviendo el grueso de las nubes y también se ve claramente el jarpeado característico de los calentadores ionosféricos militares. Todas las nubes en evolución ya habían sido disueltas cuando yo pude grabar y comenzaban a pasar gran cantidad de aviones en todas direcciones. Y en cuestión de un par de horas acabaron con toda la tormenta. Salió el sol y el cielo se quedó absolutamente sembrado de rayas. He ido grabando secuencias cada 15 minutos aproximadamente para intentar documentar lo que están haciendo hoy, lo que han hecho hoy y ha sido especialmente brutal y sádico y sobre todo absolutamente descarado lo que han hecho hoy. A las 12 del mediodía teníamos el cielo completamente encapotado y lleno de nubes cargadas de agua y a las 5 de la tarde el cielo era un campo de batalla. En cuanto al procedimiento siempre el mismo. Oleadas repentinas y repetitivas de aviones en grupos de 2 o 3, creando cuadrículas, volando en todas direcciones, la mayoría de ellas no habituales en esta zona y que no pertenecen a ningún corredor aéreo de los que nosotros tenemos localizados, y las supuestas aerolíneas que mostró el Flight Radar siempre las mismas, Ryanair, TUI, ACJET, TP, Air Marroque, British Airways y algunas poco habituales por aquí como el JET2 o VOLOTEA. ¿Y por qué digo supuestas aerolíneas? Porque ya expliqué hace unos meses que uno de los puntos de donde salen la mayoría de estos aviones es del aeropuerto de Churriana en Málaga. Hoy también, de hecho. Por lo que tenemos serias dudas en cuanto a que todas estas salidas precipitadas, abundantes y en grupos sean de aviones que realmente pertenezcan a aerolíneas y lleven pasajeros. En cualquier caso, no solo fueron estos aviones los que hoy nos han sembrado el cielo de rayas kilométricas y en antinatural apertura, sino también muchos aviones que no aparecieron en el Flight Radar y que pude ver y grabar, volando por supuesto por encima de los 30.000 pies junto al tráfico comercial. Fijaos aquí como estas estelas químicas, obviamente, abren y de qué manera. Y en estas imágenes fijaos bien estas estelas químicas como abren. Aquí hay dos estelas. La capacidad que tienen de apertura y cómo se van cruzando con las demás estelas en diferentes direcciones hasta crear una pátina química enorme en el cielo que básicamente acaba con todas las nubes, acaba con todo. O sea, y el cielo lo cubre, el sol lo cubre por completo. Fijaos la capacidad de apertura, todo el cielo. Bueno, por otro lado, quiero enseñaros otra cosa. Esta es una captura del Confidencial, un periódico español bastante indigno, por cierto, y que nosotros hemos denunciado hasta el agotamiento, porque no solo defienden las ingenierías, sino que además realizan una tremenda labor de desinformación y de humillación y escarnio de las personas que han denunciado estos crímenes. Bueno, pues este este periódico hace unos días hizo la predicción del tiempo para esta semana y aquí del miércoles para el jueves estaban diciendo que el jueves iba a ser un día nuboso desde la madrugada hasta la mitad del día. Efectivamente, a la mitad del día, tal y como yo lo comprobé ayer, empezaron las fumigadas y se acabó la nubosidad. Aquí dicen que la nubosidad se reducirá. Qué máquinas de tíos prediciendo el tiempo. A la mitad del día se va a reducir la nubosidad. Espectacular. Creo que se quedaron cortos, realmente acabaron con todo. Por supuesto, dijeron que para el jueves iba a aumentar las temperaturas. Lógicamente, si fumigas y acabas con todo, van a aumentar las temperaturas porque el sol va a tener libre acceso y además el aluminio realiza una labor de refracción, una labor de efecto invernadero, con lo cual sí o sí va a aumentar la temperatura. No hay que hacer un pedazo de lumbreras para eso. Bueno, y en este otro extracto del mismo artículo, dice el tiempo para pasado mañana, o sea, hoy viernes. Dice que hay previsión de lluvia. Obviamente no se ha cumplido porque han fumigado todo y se han cargado todo. Y dice que imperará un panorama nuboso. Doy fe. Eso es lo que había por la mañana con lluvias escasas. Doy fe porque eso es lo que había con la mañana. Bueno, realmente no llovió, no llovió. Caían gotitas esparcidas. Y dice para ceder ante un cielo con intervalos nubosos en la otra mitad de la jornada. Efectivamente, al mediodía se dedicaron a fumigar todo y a cargarse las nubes, a cargarse la tormenta y a cometer terrorismo climático. Bueno, y luego para el fin de semana dicen que habrán intervalos nubosos con lluvia durante el sábado para terminar con un domingo de abundantes nubes con nieve. Bueno, esto seguramente mañana tengamos el mismo espectáculo. Ellos lo que han hecho es reventar la lluvia el jueves, reventar la lluvia el viernes para provocar sequía. Seguramente mañana hagan lo mismo. Seguramente las nubes de evolución las disminuyan todo lo que puedan. No sé si van a dejar que llueva, pero desde luego si dejan que llueva será no una lluvia sino una llovizna. Lo que ellos están intentando es que haya una sequía prolongada. Tal y como ya Carnely Melon y David Kate estuvieron amenazando con sus estúpidos escritos a través de ese principio de autoridad con el que estaban amenazando con tomar medidas de protocolos para el cambio climático. El cambio climático que ellos mismos están provocando. Y bueno, a partir de aquí pues tenemos algunas opciones. Una es que este fin de semana y los días posteriores caiga una llovizna, que estén interviniendo por arriba para evitar la evolución vertical de las nubes. Por otro lado, puede ocurrir que simplemente dejen de movilizar a geongenería y caiga una buena lluvia, pero que en cualquier caso será insuficiente, con lo cual ellos más o menos supongo, supongo y realmente creo que tienen controlado el nivel hídrico. Porque al final lo que ellos están haciendo es evitar más del, yo me atrevería a decir, más del 70% de las lluvias que deberíamos tener de forma natural para de cara a la primavera y al verano empezar a mover estadísticas y protocolos de actuación por sequía. A todo esto ya sabemos que tanto nuestro gobierno como otros gobiernos, por supuesto, han privatizado todo lo que es la gestión del agua, han cerrado pozos por todo el país y bueno, sabemos que hay un gran movimiento corporativo y gubernamental, no solo en nuestro país, sino en otros países, para intervenir el agua y empezar a convertir el agua en una agenda de extorsión a los ciudadanos para que paguemos impuestos terribles. Terribles, eso sin hablar de los impuestos al carbono, que van a suponer un aumento de hasta 900 euros por familia anual y bueno, a través de eso empezar toda su agenda, empezar no, continuar toda su agenda de terrorismo medioambiental y terrorismo climático. Bueno chicos, por último y para terminar, solo recordaros que debajo de este vídeo, que es un vídeo de denuncia ciudadana, de impotencia, porque nos están matando, porque están destruyendo nuestro planeta, nuestro ecosistema, nuestro futuro, porque nos están robando el agua, porque están cometiendo actos delictivos y criminales a la vista de todos nosotros, vais a ver con total seguridad un link a la Wikipedia, a la prostituida Wikipedia, enunciando este vídeo como una teoría de la conspiración de las estelas químicas. Con el fin de hacerme a mí y a todos los compañeros y las compañeras y todas las personas que están por todo el mundo denunciando esta atrocidad y estos crímenes de lesa humanidad, hacernos quedar como ridículos, como teórico de la conspiración, como personas locas que no sabemos de lo que estamos hablando y que vamos contra el sistema y contra el oficialismo. Por supuesto, no hagáis caso e intentad seguir investigando, seguir documentando, seguir peleando y seguir denunciando para que esto se acabe. Por otro lado, me gustaría contaros a todos los que visteis mi vídeo anterior de la semana pasada que hay un mecanismo de censura, otro más, de YouTube, que básicamente consiste en que el robot de YouTube, en función de las palabras que tú pronuncies, en función del título y de la temática del vídeo, no solo te va a poner la cortinilla de teoría de la conspiración de Wikipedia, sino que además te va a meter una lista negra de canales y vídeos indeseados. Esto significa que el robot automático se va a ocupar de que tu vídeo, mi vídeo, no sea visualizado por nadie. Debido a esto, tras compartir mi vídeo en las redes sociales, la semana pasada, conseguí aproximadamente unas 1.400 y pico de reproducciones, que luego poco a poco fueron coleando, la gente iba compartiendo, todos mis amigos, toda la gente que me conoce, iban compartiendo y al final pues se quedaron en unas 1.500 y pico de reproducciones. Pero esto no incluye reproducciones que se produzcan dentro de YouTube por búsqueda. De eso no hay nada. ¿Por qué? Porque YouTube, cuando detecta que eres una persona indeseable o un canal indeseable, lo que hace es que literalmente te convierte en invisible. De manera que quizás este vídeo, este no, el anterior, el que hice la semana pasada, quizás si tenía que haber tenido, no sé, 7.000 reproducciones, solo va a tener 1.000 o 1.000 y pico, porque se va a quedar invisible y solo podrá ser encontrado de forma manual por las personas que directamente busquen este vídeo o a través de compartir por redes sociales. Esto es un mecanismo de censura, esto es un mecanismo de dictadura y de control de la narrativa, aparte de extorsión y castigo a las personas que estamos denunciando todas estas cosas y que entorpecen gravemente que esta información llegue a las personas. De manera que si yo grabo un vídeo abriendo un Kinder Sorpresa o disfrazando a mi perro de Papa Noel, seguramente llegue a 1.000, 2.000, 3.000 de reproducciones. Pero si grabo un vídeo denunciando cosas reales que están ocurriendo y que nos afectan a todos, pues seguramente solo se entere un grupo muy reducido de personas. Y de este reducido número de personas depende todo. Así que por favor, si podéis, compartid el vídeo con vuestros seres queridos o con las personas que vosotros creéis que pueden ser receptivas a esta información. Y no os quedéis estáticos, haced algo, compartid vuestros vídeos, compartid vuestras fotos en redes sociales, en vuestros muros, no os quedéis parados, no os limitéis a comentar, sed activos y proactivos. Olvidaros de hacer el ridículo, olvidaros de lo que dirán los demás, olvidaros de todo eso. Vosotros tenéis la información, sabéis que esto está ocurriendo y sabéis la gravedad de todo esto y la cantidad de personas y de animales que están muriendo y la devastación que esto supone para todo el planeta, para todos los ecosistemas. Es demasiado grave. No tenemos tiempo para pensar si vamos a hacer el ridículo o no. Chicos, tenemos que actuar por favor. Esto es como la película de la historia interminable o la historia sin fin. ¿Os acordáis de esa película? Que al final el chico que estaba leyendo el libro no se podía creer que todo el planeta, todo un mundo estaba pendiente de que él reaccionara y se diera cuenta de que esto iba a por él, de que esto iba con él, de que le estaban llamando y él no se daba cuenta de que le estaban llamando. Pues es algo muy parecido. No hay nadie que se queda por fuera. Si tú sabes esto, tienes que hacer algo, tienes que colaborar, tienes que unirte a la gente, tienes que denunciar, tienes que participar. Esta es tu película, es la película de todos y el libro está abierto y te está llamando y te está diciendo, eh, eres tú, te hablo a ti y necesitamos que nos ayudes a salvar nuestro mundo. Bueno chicos, hasta aquí por hoy. No tenía pensado hacer este vídeo o las circunstancias al final me obligaron. Es bastante putre, no he podido meter muchos efectos especiales ni muchas cosas chulas y bonitas. Simplemente espero que os guste, espero que os haga pensar y nada, ese ha sido mi aporte de momento por esta semana. Y cuento con todos vosotros para que seamos una fuerza y que esto se sepa cada vez más hasta que lleguemos a una masa crítica y obliguemos a estos criminales a dejarnos en paz a nosotros y a nuestro planeta. Un abrazo compañeros. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!